No me quise escuchar Cuando tuve el presentimiento Que contigo iba a salirme todo mal Nunca supe que era mala Hasta que me tuve que enterar Y ahora me la voy a cobrar Ya nada será igual Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ahora es tu mejor amiga Que me tira el DM Y ahora con ella que yo me estoy gastando los de 100 Me importa un carajo tu vida bebé Esto es pa' que veas quien es quieto Y yo te di de cojo pero no lo va a lograr Ahora te lo viste tú solita te matas Mira a todos los barrios amanecemos en el jazz Son tus homijitas las que me rolan los bats Y dile al amor ese que se ve contento Que te estás muriendo del remordimiento Que yo soy la movie en el tan solo un cuento Que recuerde que en la noche soy quien te atormento Y ya deja de llamar Yo no te pienso contestar No tienes nada que explicar Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Y ya deja de llamar Que no te pienso contestar No tienes nada que explicar Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Hétate la hice a ti por mala gente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Yo te juro que yo te quería Pero te burlaste de mí Me hiciste sentir como una porquería Pa' que sufra y sepa lo que se siente Pa' que sufra y sepa lo que se siente Just kidding.